Era viernes en la noche en el campo, y para un hombre y su mono, era el día de ir a jugar bolos. Este viernes era muy especial. Era la noche del campeonato de bolos. Había muchos jugadores buenos, pero el hombre del sombrero amarillo era el único participante del equipo... ...al que le aplaudían con los pies. ¡Suscríbete al canal! Gracias, Jorge, pero si no juego solo con mi bola, no puedo tirar ningún pino. ¡Sí! Esta es la buena, Jorge. La última ronda del juego. A Jorge le gustaba la bola de la señora Rankings. Era tan brillante, reluciente y... ...bobina. ¡Sí! Y bien, ¿quién ganó? ¡Ustedes dos empataron! Significa que mañana en la noche se decidirá en un juego hasta que alguno desempate. ¡No es emocionante! ¿Quieres tirar una, Jorge? Esta no pesa. Una canal. Siempre que Jorge tiraba, se iba por la canal No te preocupes, mejorarás, tienes que practicar Nos vemos en la final Y que el mejor jugador gane A la mañana siguiente, en el aire se respiraba una emoción que solo los bolos provocan ¿Sabes que me siento nervioso por el juego de esta noche? ¡Ay! Nada como unos zapatos de bolos bien pulidos para sentirse con suerte ¡Lanza, lanza tu bola directo a los bolos! Si los zapatos traían suerte, una bola pulida debía traer mucha más suerte Jorge decidió sorprender al hombre, puliéndole su bola Jorge nunca había cargado una bola tan pesada Por fortuna, rodaba Por desgracia, no dejaba de rodar De hecho, las bolas de bolos no parecían saber cuándo dejar de rodar ¡Aaah! Anota, 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 anota ¡Muchas chuzas y esperes! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Oh! Si la bola no necesitaba pulirse antes, ahora era urgente ¡Forge! ¡Ah, ahí estás! No te ensucies mucho, dentro de un rato nos iremos a los bolos Nada mejor al caer la tarde que un pan tostado con jalea y crema de maní ¡Ah! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Y perseguir luciérnagas ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay! Y nada interrumpe más la diversión que un extraño gato comiéndose tu emparedado ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Era un gato muy raro, pero tenía que saber de quién era esa comida ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Jorge no sabía qué había pasado, pero sí que apestaba ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Estuviste con un zorrillo o qué? ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, es del tamaño de un gato con la cola más larga, que huele y es nocturno ¿Nocturno? Ah, sí, lo siento. Significa que sale de noche. Si tiene todo eso, es un zorrillo. No, no se te quedará ese olor. Se te quitará con jugo de tomate. Para evitar que lo volvieran a apestar, Jorge creó una herramienta anti-zorrillos. Esta vez asustaría al zorrillo y se mantendría alejado de él. Jorge, esto debió asustarlo. Los zorrillos liberan ese olor al asustarse y un ruido fuerte los asusta. Si lo vuelves a ver, Jorge, entra a la casa hasta que se vaya, ¿sí? A la noche siguiente, Jorge llevó herramientas para espiar al zorrillo. Hola, Jorge. Cierro este agujero porque un zorrillo se ha estado metiendo. No te asustes. Ahora no está ahí, Jorge. No debes hacer eso. A los zorrillos desasustan la luz. Date un baño con jugo de tomate. Ay, vaya, Jorge. Lo bueno es que mañana iremos a la ciudad porque ya se acabó el jugo de tomate. Ya entrada la noche, el zorrillo estaba cansado. Pero encontró sellado su lugar de descanso. Este parecía un lugar tranquilo y acogedor para dormir. ¿Dónde habré dejado esa canasta? ¡Shh! No despiertes a los vecinos. Jorge estaba feliz porque tenía un trabajo muy importante. ¡Muy gracioso, Jorge! Y no, no se trataba de personificar a un gato. Su trabajo era cuidar de Loki, la gatita de la profesora Wiseman. Era muy pequeña para cuidarse sola. Ya tenemos que irnos. ¿Puedes creer que al excavar para meter tubería encontraron huesos de dinosaurios? Sí, Jorge. Tenemos unas horas para rescatar los huesos antes de que sigan excavando. Tuvimos suerte en que nos dieran unas horas. No puedo llevarte. Eres muy pequeña e inexperta para llevarte, ¿o no? ¿Verdad que sí? Adiós, Loki. Gracias, Jorge. Te veré en casa, Jorge. Y, por favor, cuida bien de Loki. ¿Bien? Jorge planeaba cuidar muy bien de Loki. ¡Te dejo a cargo hasta que yo regrese, Hundley! ¿Qué estaba metiendo ese mono a su vestíbulo? Probablemente algo que se derrama o huele o ensucia o... ¡Boo! ¡Boo! Loki no tenía idea de lo que era Hundley. Nunca antes había visto a un perro. ¡Boo! 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 Pero le agradaba su olor. ¡Boo! 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 Le agradaba sentirlo cerca. ¡Boo! ¡Boo! Y le agradaba el ruido que hacía. De hecho, a Loki le gustaba todo lo de Hundley. ¡Boo! 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 Hundley no estaba seguro si un sabueso con dignidad debía dejar que un gato se subiera en su lomo. ¡Boo! 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 ¿Huyó, Jorge? Hundley es alérgico a algunos gatos, y este debe ser alguno de ellos. Por favor, que no se le acerque. ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Loki extrañaba mucho a Hundley! Pero ¿cómo podía Loki estar con Hundley si no lo dejaban acercársele? Jorge podía fabricarle un perro salchicha que no fuera alérgico. A Loki parecían gustarle los ruidos que hacía Hundley. ¿Qué ruidos hacía Hundley? Jorge debía buscar algo que hiciera ese ruido de boom-boom. ¿Pero qué más le gustaba a Loki de Hundley? Le gustaba sentirse cerca de Hundley. ¡Oh! ¡Hola! Jorge estaba acostumbrado a las cosas nuevas e inexplicables. Pero esta era muy misteriosa. Ah, practico mi sonrisa para la foto de mi permiso para conducir. Esas son malas. Pero esta vez practicaré la sonrisa perfecta. ¡Ay, claro! Debo practicar con mi sombrero. ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Mi sombrero! Podría estar listo como a las dos. Es muy importante. Estará a las dos como nuevo. Ah, ¿qué dijo que era? ¡Un sombrero! Lo necesito para la fotografía. Sin mi sombrero amarillo no soy... Yo... ¡Ton confianza! ¡Váyase! Se lo enviaré. Los minutos pueden parecer horas esperando la entrega de un sombrero. Ah, es hora de correr. Jorge, ¿puedes quedarte aquí por si vienen a entregarlo? Ah, ¿y podrías tirar esa basura? Hoy viene el camión. ¡Juja! Vengo a entregarle su sombrero. No, gracias a ti. Si todos tuvieran un mono, yo sería rico. Ahí estaba el sombrero. Todo estaba solucionado. ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No! ¡Qué olor tan extraño para un sombrero limpio! ¡Olea como si fuera... basura! ¡Oh, Jorge, quítate de ahí! ¡Ah, si por equivocación tiraste algo, debe estar en el depósito de abajo! ¡Ven, sígueme! El conducto daba a un contenedor. Para que el camión pudiera llevarse la basura. Y era lo que estaba haciendo en ese instante. Lo que arrojas por el conducto termina aquí. ¡Ay, qué pasó! Bueno, el camión ya pasó. ¿Se lo llevo? De todas las cosas, ruidos, olores y sabores de la fiesta. Una atrajo el interés de Jorge. Y olía a dulces. ¿Te gusta mi piñata, Jorge? ¡Qué bueno que te guste! ¡Es hora de romperla! ¡Jorge, este es un juego! El que la rompa gana lo que hay adentro. ¿Quieres hacerlo tú primero? ¡Ahora, Jorge, tienes que golpearla con un bat! ¡Espera! ¡Aún no estás listo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, dale un buen golpe! ¡Adiós, Jorge! ¡Arriba! ¡Ay, fallaste! ¡Hazlo de nuevo! ¡Hazlo otra vez! ¡Está arriba! ¡Sí, arriba! ¡Ay, no, Steven! ¡Mueve la baula de... ¡Los pájaros! Bueno, ya no importa. Jorge estaba seguro de que le había dado a la piñata. ¡Ah! Bueno, es un excelente momento para hacer limonada. Vamos todos adentro, ¿sí? Creo que Jorge está un poco avergonzado por... ¿Por haber golpeado algo, tía Margaret? Por no haber ganado. ¿Quieres pedirle que se una a la fiesta, Steven? ¿Puedo sentarme contigo? Es que si entro, deberé atender a mi hermana menor y a sus amigas. ¿Sabes? Podría enseñarte cómo se le pega a una piñata. ¡Claro! Será un buen pretexto para estar aquí afuera. Tú siempre juegas con Charky a seguir al guía, ¿no es así, Jorge? Juega ahora, pero tienes que hacerlo sin verla. Adelante, Charky. Eres la líder. Jorge conocía ese ruido. ¡Eso es! ¡Cosíguela, Jorge! Y te recuerdo que tienes que evitar caminar hacia los árboles. Pero sin ver. ¿No quieres aprender a darle a la piñata y ganarte lo que hay dentro? Entraré por una limonada. Verte correr, Jorge, me dio sed. Pero tú continúas siguiéndola. Charky guardó silencio. Y después Jorge se concentró en escuchar. Si había algo que le gustaba a Charky más que escapar, era seguir al líder. Steve tenía razón. Porque sabía exactamente dónde estaba Charky. Qué bueno que no tengo que estar adentro. Ya soy grande como para estar jugando con esos niños. ¡Ay, no! La ciudad siempre es una fiesta para los ojos de un mono observador. Y esta mañana... Jorge disfrutaba de letreros muy coloridos. ¡Ah! ¡Guau! Da miedo ver ese cartelón, ¿verdad? ¡Ajá! ¿Qué tal, Steve? Dime, ¿trabajas aquí? No, señor. Cambio los cartelones cuando cambie la película. Y después el gerente me da los viejos. Tengo una colección grande. Debo tener el récord de cartelones. ¿Quieres verla? ¡Acompáñame! Por supuesto, Jorge. Diviértete. Tener colecciones es fabuloso. Estoy rodeado de lo que me gusta. En ese momento, Jorge decidió que necesitaba dos cosas. Empezar una colección de sus cosas favoritas. Y dejar de dar vueltas. Camino a casa, Jorge pensaba en qué cosas favoritas coleccionar. Podría coleccionar letreros bonitos, como ese señor. Así que se dispuso a buscar los mejores letreros de la ciudad. ¡Fragá, Dios mío! ¡Fragá, Dios mío! ¡Fragá, Dios mío! ¡Gracias! Por desgracia, uno de sus letreros favoritos era demasiado grande para llevarlo a casa. Aquí hasta los animales desquitan su estancia. Jorge tenía un letrero que podía gustarle a Hundley. Un perro alegre con una línea roja brillante. Hundley disfrutó su letrero. Pero no mucho tiempo. Lo siento, amigo. Tú no puedes estar aquí. La colección de Jorge había empezado muy bien, pero aún le quedaba mucho espacio. Así que Jorge regresó al parque. ¡Este camino es solo para transeúntes! ¿Y dónde dice eso? Después de una buena comida, nada mejor para un mono que un juego de mesa. ¡Ah, Giorgio! ¡Deseame suerte, Giorgio! ¡Tengo una reunión muy importante hoy! Ten el dado, Jorge. Te toca. Un dado será más agradable digerir la comida. Tres. Todavía te falta avanzar un cuadro, Jorge. A Jorge le gustaba avanzar. Pero sabía que el hombre estaba equivocado. Había avanzado tres. Te lo enseñé la última vez que jugamos, ¿recuerdas? Mira, Jorge, el cuadro donde empiezas no cuenta. Debes contar a partir del siguiente. Uno, dos, tres. ¿Lo ves? Ve lo de esta forma. Si te tocara siempre uno, no avanzarías. Te pasarías el juego en el cuadro uno. Jorge no estaba tan seguro de eso. ¿Qué tal si solo trataba de hacerlo ganar? ¡Oh, no! ¡Chef! ¡Chef Piscetti! ¡Oh, mi pobre Chef Piscetti! ¡Es terrible! ¡Es una desgracia! ¿Qué pasa, Nettie? Mi Chef Piscetti empezará un negocio de alimentos. Oye, qué bueno. Hoy tiene una gran reunión con clientes importantes, pero... olvidó esta tarta. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¿Acaso sin ella o mi pobre Chef Piscetti? Claro, yo podría llevársela. Pero alguien tiene que atender el restaurante. ¡Oh! ¿Y qué puedo hacer? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Jorge podría entregárselo. Era como... pan comido. ¡Oh, gracias, Giorgio! ¡Eres un ángelo! Claro que lo era. Si los ángeles eran pequeños, peludos y usaban las patas como manos. ¡Ana! ¡Oh! ¡Ten cuidado, Giorgio! La tarta debe llegar perfecta. Y debe estar ahí a más tardar a las 3.30. ¡Ah! ¡Ah! Bien. Te diré cómo llegar ahí. Primero, toma el autobús 3, tres paradas hasta la avenida 3. ¡Ah! ¡Ay, cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡No sé cómo detenerla! ¡Ah! ¡Lo siento, Jorge! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Jorge sabía a dónde debía ir la tarta. Solo esperaba poderla entregar entera. ¡Ah, qué cosa! Mi esposa Nettie habló. La prima tarta Pisgueti muy pronto estará aquí con nosotros. Jorge debía contar tres paradas. Pero contar paradas era difícil con una tarta en las manos. Por suerte, tenía los dedos del pie. Esta era la primera parada del autobús. Ahora, solo faltaban dos. Esta era la segunda parada del autobús. Finalmente, la tercera parada. ¡Jorge! ¡Ya guardaste! ¿Todos tus juguetes? ¡Guau! ¡Qué rapidez! Bueno, pues como veo que no caben todos aquí, ¿qué te parece si regalamos algunos? Oye, tengo una idea. Vayamos por cajas de fruta al mercado para que te organizes mejor. ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Jorge no sabía si las cajas servirían. Pero le gustaba que olieran a manzana. ¿En sus marcas? ¿Listo? ¡Fuera! ¡Alto! ¡Eso es, hijo! Bajaste dos segundos de tu tiempo promedio. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero Jorge no contará como producto en la competencia. Lo siento, Jorge. Me emocioné demasiado. Me preparo para la ronda final de la Olimpiada de Empaque del sábado. Este año podríamos ganarle a Grandmartt. Ha ganado tres años seguidos. Tal vez puedan enseñarle a Jorge cómo empacar bien sus juguetes. ¡Ja, ja, 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 ja. Claro. Te enseñaré cómo se hace, Jorge. Puedes ayudarme cronometrando el tiempo. Presiona el botón para contar los segundos. Presiona para detenerlo y el otro botón para reiniciar. ¡Ja, ja, ja, ja! Adiós, Jorge. Pórtate bien mientras aprendes cómo se empaca. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! Jorge estaba seguro de que todos esos víveres no cabrían en una sola bolsa. ¡Sé que el tiempo corre! Odio el jamón enlatado, aunque es delicioso. ¡Son las pesadillas de un empacador! ¡Tiene una forma rara! ¡Es corta, es alta, redonda, es plana! ¡Es la bestia de las carnes procesadas! El jamón enlatado es de lo que menos debes preocuparte. ¡Hola, Rodney! Mi nueva técnica para empacar carnes de Eli haría girar tu cabeza. ¿Quieres ver velocidad? ¡Ayúdame, Jorge! ¡Te voy a ver desde aquí porque no quisiera que me confundieran con un empleado de este lugar! ¡Ayúdame, Jorge! Es un esguince, pero en una semana estarás bien. ¡La competencia es el fin de semana! ¡Ay, qué pena! ¡Tenía muchas ganas de vencerte, amigo! ¿Qué haces en el consultorio de mi doctor? ¡Oye, estoy preocupado por mi contrincante, pero parece que no lo tendré! Rodney, tenemos otro empacador que te vencerá con tres manos atadas en la espalda. ¿Ese mono? Jorge trabajó en la tienda. Puede representarnos en el concurso. Bueno, yo... es que... ¡Ah, sí! Requiere práctica, pero te enseñaré todo lo que sé. ¿Lo harás? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Jorge creía que los mejores vegetales del mundo eran del mercado. ¡Ah! Hoy pensaba hacer sopa de vegetales para cenar. ¡Ah! 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 Y los ravioles de espinaca. ¡Ah! 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 ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Ah! 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 Minestroni con zanahorias extras y ravioles de espinaca para dos. ¡Netty, espera! ¡Por favor! ¡No tomes esa orden! ¿Eh? ¿Algo anda mal, Chef Bisguetti? ¿Mal? ¡Claro que sí! ¡Es que ya no tengo zanahorias ni espinacas! ¡Yo, Bisguetti, les he fallado! ¡Chef! ¡Dime que no puedes ir por unos vegetales frescos! ¡No quiero tenerlos esperando! ¡Ja, ja, ja! Esperaríamos toda una noche sus vegetales frescos. ¡Ja, ja! Por eso es que venimos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Quieres ayudarme a traer vegetales frescos de la azotea, Giorgio? ¡Sígueme! ¡Ja, ja, ja! ¿Hijo de la azotea? ¿Qué los vegetales frescos no se sacan en el mercado? ¡Mira! ¡Los vegetales crecen en granjas muy lejanas! ¡Luego viajan a una tienda donde esperan ser vendidos! ¡Los míos crecen aquí! ¡De aquí van a la cocina y después a tu estómago el mismo día! ¡Jorge no veía ninguna zanahoria! ¡Los vegetales salen de la tierra! ¡Ja, ja, ja! ¡Es hiedra! ¡Hiedra es monstruoso! ¡No, ay, no! ¡La hiedra es mala, muy mala! ¡Hiedras como estas absorben el agua y nutrientes de la tierra que mis vegetales necesitan para crecer! ¡Y si mis vegetales no crecen, mi comida ya no será fresca! ¡Y si no lo es! ¡Tendré que cerrar! ¡Sí! ¡Prefiero cerrar mi restaurante antes de que la gente piense que la comida de pisgueti no es lo mejor que han probado! ¡Ay, debo sacar toda esta hiedra! ¡Pero después de un largo día de trabajo! ¡Ay, estoy muy cansado! Jorge no podía dejar de pensar en el problema del chef pisgueti Después de un largo día de trabajo, el cansancio ya no le permitía trabajar Creo que no me estabas poniendo atención Te lo repetiré El zapatero y los duendes Había una vez un zapatero que trabajaba mucho todo el día Estaba muy cansado como para terminar su trabajo Estoy demasiado cansado como para terminar, pensó Pero si no termino, mi cliente tendrá solo un zapato y querrá irse con otro zapatero Él tenía mucho sueño Se durmió y pasó algo increíble Unos duendes hicieron su trabajo Cuando el zapatero despertó, no sabía quién había terminado el zapato Jorge se preguntaba si un pequeño mono podía ser el duende de un chef A la mañana siguiente, Jorge sacó la hiedra como un duendecillo Jorge sacó todo lo verde maligno que encontró Llenó tres sacos ¡Hola, Giorgio! ¿Quieres acompañarme por vegetales frescos para la comida de hoy? ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Era el momento de que Jorge, el duende, viera qué tan feliz había hecho al chef ¡Oh! ¡Estoy arruinado! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Desapareció la hiedra y también mis vegetales que voy a cocinar! ¡Oh! Era el día perfecto para una larga caminata por la reserva natural ¿Hacia dónde se dirigen? Al mirador del risco debo hacer cinco bocetos para mi clase de arte Y yo necesito hojas de caduciforios para mi colección ¡Entiendo! ¡Quieres hojas secas de los árboles! Ya tengo un boceto ¡Ay! Este será un día estupendo De acuerdo con el mapa ¡El camino es por ahí! ¡En marcha! ¡Jorge! Hay días en los que hasta un mono curioso solo quiere estar sentado coloreando ¡Ya vámonos! Te prometo que la caminata será emocionante ¡Vayan con mucho cuidado! Hablando de cuidado, Ted ¿Traes alimento, fósforos, primeros auxilios y cuerda? Todo está aquí Bien, yo traigo el mapa Ambos traemos agua Y silbatos por si tenemos que hacer señales Bien Miren, un abedul plateado ¿Podemos detenernos? Sí, claro Este puede ser mi segundo boceto ¿Cómo podía alguien emocionarse con los árboles? ¡Listo! Muy bien ¿Están listos para continuar? ¡Jorge! Los excursionistas cargan sus envolturas vacías O las tiran en un bote de basura Es a la izquierda Bien ¡Grandioso! ¡Jorge! ¡Ven a ver esto! ¡Ay! ¡Había un castor en el agua! ¡Te lo perdiste, Jorge! Oigan Este será un buen boceto Ver un castor sería emocionante No podía estar sumergido siempre Ya terminé ¿Viste algún castor? Deben estar en su madriguera Así se llama su casa La entrada está bajo el agua Lo siento, Jorge Es hora de irnos Caminata Debería ser sinónimo de decepción ¡Jorge! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! Bill encontraba hojas raras El hombre del sombrero amarillo dibujaba Pero Jorge no veía nada Que no pudiera ver en casa Llegamos Al mirador del risco Bien Estaremos un rato Y después volveremos Así es Tendrían que regresar caminando de nuevo En época de calor Jorge les pone alimento a los pájaros Antes de acostarse ¡Hora de dormir, Jorge! ¡A la derecha! Y así en la mañana despierta Con el canto de los pájaros ¿Vacía? Los pájaros nunca comían las semillas tan rápido Tal vez un ave grande se las había comido muy temprano No Jorge hubiera visto plumas gigantes regadas por ahí ¡Hola, Jorge! ¿Qué estás viendo? Son huellas de Sarigüeya, bebé Es un marsupial, Jorge Nunca has visto una porque son nocturnas Los animales nocturnos están activos de noche cuando estamos dormidos y la ciudad en silencio ¡Debo terminar mi ruta! ¡Adiós! ¿Una zarigüeya? Jorge se preguntaba cómo sería una zarigüeya A la noche siguiente se preparó para una vigilia Supuso que si tardaba mucho le daría hambre Así que se hizo un emparedado de atún y banana Y se puso a esperar haciéndose compañía con la radio ¿Están listos para oír la leyenda de la criatura del lago Guanacín? Pues bien, se decía que merodeaba por la campiña en la primera luna llena de cada verano O sea, esta noche ¿Esa era una zarigüeya? ¿Y si lo era, estaba bien? Vaya que tenía apetito Y esas eran sus huellas Así que eso era una zarigüeya Y ahora que había visto una, podía irse a dormir Jorge le dijo que se fuera a casa, pero no hacía caso Tal vez la zarigüeya bebé estaba perdida Y necesitaba que le ayudaran a buscar a su familia Jorge no tenía idea de dónde vivía su familia Si comía alimento de pájaros Tal vez vivía en un nido de pájaros No se sorprendan si oyen ruidos extraños Y ven una criatura con cabeza de pescado merodeando en la ciudad Sí, claro Es la criatura del lago Jorge decidió que tal vez las zarigüeyas y los pájaros no vivían juntos Estuvo aquí, señor Quinn Y trató de entrar por mi ventana Jorge creía conocer a los animales de la granja de los Rankings Pero tal vez solo conocía a los animales de día Jorge nunca había visto una ave como esa en el día Tal vez también era nocturna La familia de la zarigüeya no podía vivir aquí Había demasiado ruido Había llegado la primavera Era el día perfecto para que Jorge rompiera su marca ¡Jorge! ¡Ya debes entrar! La hora de dormir ¡Ah, entiendo! Crees que porque todavía hay sol puedes estar afuera Mira, Jorge En invierno los días son cortos Es de noche a la hora de la cena Y también al dormir Pero estamos en primavera Los días son más largos Hay luz a la hora de la cena Y cuando te vas a la cama Sí Las 7.30 es la hora de dormir Aunque haya luz afuera, Jorge Sí, lo sé Era difícil dormir habiendo luz de día Contar ovejas parecía una buena idea Pero hasta las ovejas estaban disfrutando del sol No le parecía justo tener que irse a la cama Y perderse la diversión Jorge se quedó dormido hasta que se metió el sol Batería nueva Buenos días, Jorge Le cambié la batería al reloj Así que lo pondré a la hora Mira, puedo adelantar la hora Así O retrasarla así ¿Ves? La manecilla pequeña marca la hora Las 8 Y la larga te dice cuánto falta para la siguiente hora 8.30 Falta media hora para las 9 Como mi despertador y mi reloj están con el relojero Olga nos ayudará a ser puntuales en todo Como ir a la cama ¿Sabes? Quisiera darle una sorpresa a Jorge Ha sido muy obediente en su hora de acostarse ¿Qué tal un viaje indirigible? El Rofwick estará en la ciudad esta semana Y conozco al dueño ¡Ay! A Jorge le encantaría un viaje indirigible Perfecto El señor Rofwick estará aquí mañana a las 9.30 Ven para que hagas una cita con él Pero sé puntual El señor Rofwick es un hombre muy ocupado ¡Jorge! ¡Es hora de dormir! ¡Lo siento, Jorge! Son las 7.30 Si fueran las 6.30 Podría seguir jugando Pero no 6.30 En la mañana Jorge había aprendido a cambiar la hora Bien, tu cama ya está lista Ay, pero si son Ay, creí que Lo siento, creo que todavía te queda una hora Ay, debo ser puntual ¿Qué te pasó? Es que se acabaron las de jalea y compré de chocolate ¡Llegas tarde! ¿Qué? ¿Cómo? No es posible, profesora El hombre del sombrero amarillo estaba feliz de tener a un amigo como Jorge que cargara su trabajo Porque necesitaba ambas manos para hacer esto Y cada día lo hacía más seguido Por fin llegas Pero no traes el informe de la Fundación Agothin, ¿o sí? Gracias, Jorge Me parece muy bien Excelente Extraordinario Muy bien, bien, bien Espero que todo esté bien No soy científico Lo siento No se necesita ser científico para ver que estás resfriado Asegúrate de que vaya directo a casa para que descanse, Jorge No Jorge, espera Primero tienen que leer el informe No vete a casa Te llamaremos si requiere cambios El hombre del sombrero amarillo siempre cuidaba de Jorge Ahora le tocaba a Jorge cuidar de él No, Jorge, no puedo acostarme ahora Primero debo enviar estas cartas y... Está bien Tú ganas Ay, estaré como nuevo en la mañana Habla Pizza Leímos el informe y necesitamos que le hagas unos cambios de inmediato Tu resfriado parece que ha empeorado No lastimes tu garganta, solo escúchame Cambia los capítulos 2 y 7 Cambia el 5 antes del 3 Gira las gráficas 90 grados a la derecha Lo azul, ponlo naranja, ¿de acuerdo? Ah, y lo necesitamos para hoy Bebe mucha agua y jugos también te ayudará a mejorar Si el hombre del sombrero amarillo necesitaba mucha agua y jugos Jorge le traería más que suficiente Para que mejorara más rápido Dime, ¿quién habló, Jorge? Ah, beber líquidos es bueno para el resfriado Eres un mono muy sabio Jorge estaba feliz de hacer todo lo posible para que su amigo mejorara Cuando perdí la cabeza, me desahuciaron Pero ahora he vuelto a ser normal Gracias a usted, Dr. Max Pretzi No me lo agradezca Está mejorando rápido gracias a los cuidados que tiene en el Hospital de los Guapos Si Jorge cuidaba al hombre del sombrero amarillo como en un hospital Se recuperaría rápido Hospital de los Guapos continuará después de estos mensajes ¿Qué me pasó? Dormía tan profundamente que olvidé que estaba enfermo y... Ajá ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Ya entiendo Por un momento creí que estaba en el hospital, Jorge Te diré una cosa Si quieres ayudarme Ve a la farmacia y... Tráeme esta medicina para el resfriado Y pon las cartas en el buzón Era el día perfecto para practicar un swing de golf Por desgracia para Saltarina la ardilla Era exactamente lo que Jorge y Bill hacían El tía es todo tuyo, Jorge ¿Quieres aprender un truco, Jorge? Jorge Si tomas el palo de golf de abajo No podrás lanzar lejos la pelota Entre más distancia hay entre tú y la pelota Más lejos podrás lanzarla Inténtalo Buen swing, Jorge No sé cómo funciona, pero es un efecto de palanca Te hace más fuerte de lo que eres Sigue practicando Practicar es importante si quieres ser un buen golfista Nadie sabe cuándo puedas poner en práctica tu swing Gracias, Jorge Y cuando el hombre del sombrero amarillo le dijo a Jorge que irían a Escocia A ayudar a que se mudara el tío Tam Jorge y su palo de golf estaban muy emocionados Solo que el palo de golf no iría a ninguna parte Créeme, Jorge No necesitas llevar un palo de golf a Escocia Bienvenidos a Escocia Pues claro que no necesitaba llevar su palo de golf Era como tener un tío con su propia tienda Y además su propio campo de golf En su propio castillo ¿Por qué no vas a dar unos golpes Mientras este señor y yo empacamos cosas? ¡Uuuh! ¡Ajá! Y ten mucho cuidado con esa ardilla ladrona Siempre quiere robarse mis pelotas de golf Jorge no podía perder el tiempo Habían pasado horas desde su última práctica Bile había advertido a Jorge que un golfista debía ser cuidadoso Podía perder su pelota en una trampa de arena o en una de agua O en una trampa de ardilla ¿Y entonces recordó? Como un efecto de palanca Te hace más fuerte Si podía golpear una pelota más fuerte También podría empujar más fuerte una ventana ¡ihá! ¡Ah! 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 Ni miente, Otan. ¿Por qué te vas a ir de este fabuloso castillo? Un acuerdo estipula que el dueño debe mostrar la escritura cada año o pagar impuestos atrasados. ¡Y no encuentro la escritura! ¡Oh! Benji y Willy eran los ratones favoritos de Jorge en el mundo entero. Y Bruno era la única serpiente toro que conocía. Así que cuando el señor sube le pidió que la cuidara un día, estaba encantado. Gracias por ayudarme sin haberte avisado antes. Tengo que estar todo el día en el zoológico estudiando el espacio de mi nuevo mural. Rino, ¿qué hiciste en el verano? ¡Ah! 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 Bien, Bruno ya comió un huevo hoy. Así que ya no tendrá hambre. ¡No lo alimentes! ¡Ja, ja, ja, ja! Los ratones no han comido, pero no hay alimento. Hablé a la tienda de mascotas para avisar que irás por él. ¡Ja, ja, 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 ja! Estaba decidido a ser la mejor niñera de mascotas. Y ahí se quedó. ¡Hasta la noche! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! Jorge, tengo que ir a hablar con el director del parque sobre un evento. ¿Podrás quedarte solo? ¡Ja, ja, ja! Pórtate como un buen mono niñera. ¡Ja, ja, ja! Una buena niñera hace que sus niños se sientan como en casa. ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? Como ellos vivían juntos, seguramente estaban acostumbrados a estar cerca. ¡Ja, ja, ja, ja! Eso no parecía hacerlos muy felices. ¡Ja, ja, ja! Claro que no lo estaban. Tenían hambre. Había que ir por la comida. ¡Ja, ja, 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 ja! Aquí tienes, Jorge. Una bolsa de alimento para Benji y Willy Zubel. ¡Ja, ja, 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 ja! Disculpe. ¿Las serpientes comen cosas largas y delgadas? No. Las serpientes comen peces, insectos, arañas, ratones. ¡Ah! Sí, ratones, gusanos, huevos. Y comen una vez a la semana, a veces una vez al mes. Por eso Benji y Willy no querían estar cerca de Bruno. tudo down. ¡La cintura! ¡Mira volver, ratones! Pero, per47 areえて elje y CEO, ¿ざos, ducking?! Habla Zubel. Eles se deciden deathlete en Alter etc., que Bruno no tarda cambiar de piel. Solo la cambia a tres veces al año. Así que, Bella vale mucho la pena. ¡Ay, se me acabó el maní! Jorge les dijo a los ratones que siempre habían estado seguros Cuando fue a ver si a Bruno le gustaba estar junto a la ventana Notó que Bruno había cambiado ¿Qué le pasó? La dueña de la tienda de mascotas sabía de serpientes Podía ir a preguntarle Como toda serpiente, cuando Bruno vio el cálido sol, quiso disfrutarlo El sol calentaba Pero la vida en la ciudad era muy ruidosa Quería buscar un lugar tranquilo Volviste por esto Ah, veo que Bruno cambió de piel El señor Zubel lo estaba esperando ¿Ah? Periódicamente y con la edad, las serpientes cambian de piel ¿Creíste que este era Bruno? Apuesto a que Bruno está debajo de su roca Ahí se mete siempre que cambia de piel Jorge se tranquilizó sabiendo que Bruno estaba a salvo en su caja Hasta que recordó que la había dejado abierta Seguro se había salido Bill y Jorge iban de pesca casi diario desde que empezó el verano Y no iban a dejar que un airoso día de otoño los detuviera Hola, Jorge ¿Ya estás listo? Jorge Usa tu chaqueta, hace frío afuera Debes estarte quieto, Jorge Asustarás a los peces Estar quieto con una chaqueta que pica Así está mejor Aunque un poco fresco O más bien muy frío ¿Sabes? Creo que hace mucho frío para pescar Veo que no te gusta usar esa chaqueta Lástima que eres citadino y no oso Los osos no sufren de frío Pero duermen todo el invierno Se llama hibernación Los osos comen mucho en otoño Y después duermen hasta la primavera Si hibernaba Jorge no tendría que usar la chaqueta que pica Este mono estaba listo para ser oso Oh, volviste pronto ¿Hace mucho frío? Apuesto a que me agradeciste por la chaqueta Jorge empezó a preparar su hibernación Comiendo todo lo que podía Ya no podía comer ni una uva más Era hora de hibernar Comió lo más que pudo ¿Por qué no estaba hibernando? ¿Cómo lo hacen los osos? Tal vez no se esforzaba lo suficiente Por eso no podía dormir Sabía que era de día Pero eso tenía arreglo Ahora al ver la ventana Parecería hora de dormir Pero ver las estrellas no bastaba Había demasiada luz Eso tampoco funcionaba ¿Cómo lo hacían los osos? Tenía que averiguarlo Era imposible pasar por el aparador de la juguetería Dolson sin detenerse ¿Te parece si nos detenemos aquí solo un segundo, Jorge? Crujientes barritas de banana Recuerde, no las coma todas en un día O le dará dolor de estómago No, señora Dolson La última vez aprendí la lección Recuerda lo que acordamos Si quieres un juguete extra Lo comprarás de tu mesada Es que le doy un dólar a la semana por sus tareas Este bote cuesta cinco dólares, Jorge Veamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Lo siento, Jorge Necesitas 500 peniques para este barco Sí, vamos a casa a contar el resto de tus ahorros Jorge, llevas 15 minutos buscando ¿Qué, no tienes dinero ahorrado? ¿Es todo? Ah, así que ahí está la mayor parte Necesitas organizar tus fondos, amigo Y ya sé cómo puedes hacerlo Cuando tenía tu edad, ahorraba mi dinero en uno así Bien, Jorge, alimentemos al cerdito Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y Seis Siete Ocho Nueve Diez centavos Y cinco peniques equivalen a un Níquel Ven Ven, te regalo una moneda extra Ahora tienes 15 centavos No, no encontrarás más monedas en tu oreja Ese fue un pequeño truco de magia Veamos Bueno, si ahorras tu dólar de cada semana Tendrás ese nuevo bote en una, dos, tres, cuatro, cinco semanas O Si haces tareas extra, lo tendrás antes Ahorrar dinero se le hacía buena idea Así que empezó a hacer tareas extra Jorge ¿Dónde estás? ¿Qué no ibas a sacudir el...? ¿Qué? Vaya, creo que nunca alguien había sacudido ahí Gracias Gracias ¿Y por eso me pediste esto? Gracias Ah, entiendo Gracias Adiós, Jorge Jorge, no puedo pagarte por cosas que siempre hago yo Por eso No te dejé cepillar mis dientes Pero te adelantaré 20 centavos de la semana entrante Cinco Diez Quince Veinte centavos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Sí, muy bien! Muy bien, Jorge Te toca Ahora tienes que llegar al ocho Hazlo y establecerás una marca Nunca antes has llegado más allá del siete en Rayuela ¡Ay, Jorge! Cuando llegas a siete, tienes mala suerte Jorge estaba seguro que eso era Tenía mala suerte al servirse Con su bote en la tina Jorge empezaba a preguntarse si algún día terminaría su mala suerte Aparentemente, no sería pronto ¡Vámonos, Jorge! ¡Vámonos antes de que nos empapemos! Te compraré un sombrero para que no te mojes ... Tanto ¿Te gusta esa? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eh? ¡Ajá! ¡Ey! ¡Mira, Jorge! ¡Charky encontró su pelota! ¡Ja, ja, ja! Vámonos antes de que vuelva a llover. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Eso es buena suerte! ¿Quieres ir a la juguetería? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Felicidades! ¡Eres el cliente un millón de los Dolson! ¡Puedes escoger lo que quieras! ¡Ajá! ¡Serán tuyos los juguetes que alcances a escoger! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En diez segundos! ¡Empezando ahora! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuadro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oh, buena elección! ¡Es una belleza! ¡Súper rápido! ¡Hasta en una tina! ¡Y te diré algo! ¡Puedes quedarte con los otros que escogiste! ¡Uuuh! ¡Ay, qué buena suerte! Dejó de llover, Charky encontró su pelota, encontraste tu moneda y ganaste todo esto. ¡Ajá! El hombre del sombrero amarillo tenía razón. La mala suerte de Jorge ahora era buena. ¡Y todo empezó con su gorra nueva! ¡A esta la llamaré rayo en la extrema! ¿Creen que puedan? ¡Sí! ¡Puedes empezar tú! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece... ¿Trece? Jorge solo sabía contar hasta doce. ¿Cómo era el número trece? ¡Pues claro! El uno va antes del dos y el dos antes del tres. ¡Ajá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ajá! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Diez y seis! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! Este había sido el mejor juego de Jorge. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Y llegó el momento de tirarle al número ocho. ¡Oh, oh! Aquí es donde entra suma la suerte. ¡Shh! Deja que lo intente. Si en algún momento había necesitado su gorra de la suerte, era ahora. ¡Uh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! La granja de los Rankings era un patio de juegos para un mono. Había vacas, gallinas... ...y el pequeño Mike, el cerdo favorito de Jorge. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Guau! Podría ser un buen entrenador de cerdos, Jorge. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Le enseñaste a dar la pata? Creo que le falta un poco de entrenamiento. ¡Vengan a oír la noticia! Oscar participará en la competencia final estatal de la cara porcina más bonita. ¡Muchas felicidades, Oscar! ¡Ajá! ¡Ahora irán a la Feria del Condado por el primer premio! Pero sin mí... ¡Ay, lo siento, querido! Alguien tiene que hacer el trabajo desde muy temprano y llegaríamos demasiado tarde. Yo me ofrecería, pero no tengo experiencia. ¡No es difícil! ¡Tú y Jorge podrían hacerlo un día! Solo tienen que alimentar a los cerdos, recolectar los huevos de las gallinas y ordeñar a las vacas. Bueno, eso no lo sé yo... ¿Seguro, Jorge? Porque un granjero se tiene que levantar con el sol y trabaja mucho. Sería muy importante para Oscar que su papá estuviera con él. Bueno, está bien. ¡Ay, muchas gracias! ¡La pasarán muy bien! Bien, recuerda, ordeña a Leslie por un lado, no por detrás, porque se pone nerviosa y patea. ¡Se ordeña así! Bien, Jorge, a esta cubeta le cabe un galón. Cuando se llene... Úsala para llenar cuatro botellas de un litro. Un galón es lo mismo que cuatro litros. ¿Entendiste, Jorge? ¡Botellas! Bien, hay ocho gallinas y seis polluelos. Ocho y seis. Siempre deben contarlos. Los muy pilluelos tienden a desbalagarse. Solo tenemos un gallo. Sabrán dónde está. Hay que recolectar los huevos y ponerlos en cartones. A cada cartón le cabe una docena. Una docena son doce, Jorge. Diez más dos. ¡Diviértanse! ¡Recuerda, Jorge! ¡No te quedes dormido! Mono dormido. Despertador a las cinco de la mañana. La alarma está... puesta. Ay, espero que pueda levantar a Jorge tan temprano. Jorge estaba muy emocionado para dormir. Pensaba si ya sería hora de empezar. Faltaban quince minutos. Decidió dejarlo dormir hasta que sonara el despertador. Hay ruidos que parecen ser misteriosos. En especial si interrumpen un sueño profundo. ¡Ajá! Misterio resuelto. Era el ruido que el hombre del sombrero amarillo hacía al excavar. Jorge no veía mejor forma de empezar el día. ¡Jujú! Buen día, Jorge. ¿Quieres ayudar? ¡Jujú! ¡Sí! ¿Para qué excavamos? Pues, no te lo voy a decir. Es una sorpresa. ¡Hola, amigos! Veo que empezaron sin mí. Buenos días, señor Quint. Jorge también ayudará a excavar. ¡Ah! ¡Qué gusto! Pero tengo una mejor pala para él. ¡Uh! ¡Ja, ja! Sí. El tamaño perfecto para un mono pequeño. ¡Ajá! Traje una buena carretilla y cubetas para poder sacar la tierra. Y habrá mucha tierra porque será un hoyo muy profundo. ¿Ah? ¿Para qué serviría un hoyo profundo? ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Y mira, también traje unos cascos. ¡Son por seguridad! Nadie puede entrar al hoyo sin ellos. ¿Está bien? ¡Ja, ja! Sí, creo que él también debe tener uno. ¡Ja, ja! Gracias, Jorge. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora ya no será tan fácil sacar la tierra de aquí. Mi hermano Flint me prestó su escalera. ¡Ah, qué bien! ¿Y dónde está? Está en... ¡Ups! La dejé en la camioneta. Bueno, iré por ella. ¡Ja, ja, ja, ja! Me apoyaré en tus manos y me impulsaré hasta arriba. ¡Sostenlas con fuerza, hijo! ¡Ay, pero estoy perdiendo el equilibrio y así nos vamos a caer! ¡Ay! ¡Ah! ¡Mi flotador de la suerte! ¡Ups! ¡Gracias! ¡Tengo una idea! ¡Párate en mi espalda! ¡Ay, un momento! ¡Espera! ¡Oh, Jorge podría ir! ¿No es muy pesada para ti o sí, amiguito? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien hecho! ¡Gracias, Jorge! ¡Guau! ¡Ya tiene la suficiente profundidad! Profundidad, ¿para qué?